Cuando se habla de máquinas de minería, hay una sola cosa que deben saber, mientras más grande, mejor. Bienvenidos a Lord Gizmo. Hoy verán los 5 más grandes polquetes mineros, así que esperen hasta el final del video. Disfrutan de estos monstruos de la minería y recuerda, suscríbanse, compártanlo y denle un pulgar arriba a este video. La primera Komatsu 960E se desarrolló en 2008. Desde entonces, ha estado ganando corazones al dar un rendimiento increíble. El camión puede levantar 360 toneladas, pero también pesa 275 toneladas. Por eso, estos camiones gigantes no pueden circular por las carreteras, se transportan por partes y se montan en la obra. La velocidad máxima del Komatsu 960 es de 64 kilómetros por hora. Con una potencia de 3.500 HP y un sistema de accionamiento eléctrico IGBTAC, puede circular por cualquier pista dura con un peso bruto de hasta 635 toneladas. El Terex MT6300 AC es una obra maestra. Realizada por el fabricante estadounidense Terex en 2008. Tiene 400 toneladas de capacidad de carga útil. La carrocería del camión tiene 7,92 metros de altura y 14,63 metros de longitud. El vehículo está equipado con un motor diésel de 4 tiempos, con 20 cilindros que alimentan un alternador eléctrico de corriente alterna, que a su vez suministra energía al motor eléctrico instalado en cada eje trasero. La potencia nominal del motor es de 3.750 caballos de fuerza. El Terex MT6300 AC puede desplazarse hasta una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora. El Terex MT6300 AC puede desplazarse hasta un incremento de 200 kilómetros por hora. El Terex MT6400 AC puede desplazarse hasta una velocidad máxima deabanza. El Terex MT6300 AC puede desplazarse hasta una velocidad máxima de un sistema de carga útil. El Terex MT6400 AC puede desplazarse hasta un incremento de 100 km deises MRI. Gracias por ver el video. La Liberté 284, al igual que los volquetes Terex y Komatsu, son monstruos que pueden transportar 363 toneladas de carga útil. Sin embargo, su peso bruto es de solo 600 toneladas, 30 toneladas menos que sus rivales, y el secreto se esconde detrás de un diseño de carrocería muy bien pensado. Esto le da al T-24 de Liberté una ventaja al reducir el consumo de combustible mientras transporta más toneladas de material. El camión tiene una altura de 7,49 metros y una longitud de 9,6 metros, y está equipado por un motor diésel de 20 cilindros con una potencia bruta de hasta 3.750 caballos de fuerza. El vehículo utiliza un sistema de accionamiento eléctrico IGBTAC. Puede circular hasta una velocidad de 64 kilómetros por hora. El Carpillar 797F es el segundo volquete minero más grande del mundo. Este camión extremadamente grande tiene 6,25 metros de alto y 14,8 metros de largo, y 6,52 de ancho. En comparación con otros camiones, su capacidad de carga útil es de 400 toneladas. El 797F está equipado con 6 neumáticos radiales Michelin XDR Bridgestone BRDP y motores diésel turboalimentados CAT 175-20 de 4 tiempos. La potencia de 4,000 caballos de fuerza que da el motor es el corazón del camión. En lugar de un sistema de suspensión eléctrica, el 797F utiliza una transmisión hidráulica de convertidor de par y alcanza una velocidad máxima de 68 kilómetros por hora. En lugar de un sistema de suspensión eléctrica, el 797F utiliza una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. En lugar de un sistema de suspensión eléctrica, el 797F utiliza una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. En lugar de un sistema de suspensión eléctrica, el 797F utiliza una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Este camión extremadamente grande no necesita presentación alguna, ya que es el mayor camión minero del mundo. El 7577-10 de Bellas pesa 360 toneladas y es capaz de cargar 496 toneladas en su espalda. Pueden imaginarse lo que le ocurre a la vía cuando la atropella con su peso bruto. El camión mide 20,6 metros de largo, 8,16 de alto y 9,87 de ancho. El Bellas 7577-10 cuenta con 8 neumáticos Michelin sin cámara de aire de gran tamaño y dos motores diésel turboalimentados de 16 cilindros. La potencia de cada motor es de 2,300 caballos de fuerza. El vehículo utiliza una transmisión electromagnética alimentada por corriente alterna para mover su gran peso con efectividad. La potencia de cada motor es de 2,300 caballos de fuerza. La potencia de cada motor es de 2,300 caballos de fuerza. La potencia de cada motor es de 2,300 caballos de fuerza. Para enterarse de que publicamos nuevo contenido.